¡Métase! 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 ¡Vamos ahora a serio! ¡Porme! 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 ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que te lo perdiste! ¡Dios mío! ¡Vete! ¡Una, una! ¡Párenla, párenla! ¡Eso! ¡Eh! ¡No se ve! ¡Oh! ¡Váete! ¡Cójala, cójala! ¡Baje! ¡Llévesela, llévesela! ¡Ahí va! ¡Sándese! ¡Vamos! ¡Váyase, váyase, hija! ¡Váyase, mami! ¡Váyase! ¡Vamos, vamos, Valeria! ¡Vamos, Valerita! ¡Vamos, hija! ¡Pero, hija, por Dios! ¡Bájala! ¡Esta hija tiene que fijarse bien cuando va a bajar en parú! ¡Váyase, bro! ¡Pero no fue intencionado! ¡No reclame, porque ya están ganando y no van a cobrar nada contra él! ¡Pues no pasó nada! ¡Ya, ya está! ¡No! ¡Joselyn, no hace nada! ¡Joselyn, no hace nada! ¡Joselyn, vamos, Joselyn! ¡Vámos, Joselyn, tranquila! ¡Vámos, Joselyn, tranquila! ¡Vámos, Joselyn, tranquila! ¡Vámos, Joselyn, tranquila! ¡Vámos, Joselyn, vamos, hija! ¡Vámos a buscar el valor! ¡No te queden para nada! ¡Vámos, Valerita! ¡Vámos, Valeria! ¡Vámos, Valeria! ¡Vámos, Valeria! ¡Vámos, Valeria! ¡Vámos ya parada pidiendo! ¡Dime que correr a las par de ellas para que les pase pelota! No quieren correr. ¿Qué les pasa? Medio, en medio. ¡Corre! ¿Quién es? ¡No es solo el balón! ¡Vaya el balón! ¡Es para que el balón vaya de usted! ¡Mártenla! ¡Vamos, Valerita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Valerita! ¡Pero corre! ¡Corre! ¡Vamos, Valerita! ¡Vamos, Valerita! ¡Pasa por el lado de ella! ¡Vale! Sí, así me dijiste aquel día. Pues... ¡Vamos, Valerita! ¡Vamos, Valerita! ¡Vamos, Valerita! ¡Vamos! ¡Vamos, Valerita! ¡Vamos! ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos, Valeria! ¿Qué piensa? ¡Salga! ¡Mía, mía! ¡Oye, están jugando conmigo! ¡Vamos, ven, estoy viendo el partido! ¡Ah! ¡1 a 0! ¡China! Pero ve dónde anda Valeria, porque no le ayuda. Ella sola no puede, nunca lo va a hacer sola. ¡Vamos, Valeria! ¡Para acá, para acá! Por lo menos despertaron. Pero no, si no le ayudan, nunca van a hacer nada. No, 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 no. ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, Valeria! ¡Corre, Valeria! ¡Corre, Valeria! ¡Golazo! Valeria, ¿ustedes quieren creer? Fíjense, la que no tiene marca, papá, no pase. ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué así es? ¿Qué le decían? ¿He solicito, señor? ¿No han vendido? ¿Yo no sentía el prometido? ¡Vamos, René, sí! ¡Rápido! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Nadie va a ayudar! ¡Presione, mami! ¡Presione! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Búscala! 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 ¡Qué! ¡Búscala! 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 ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasa, pues? ¡La que no quiera jugar, que se siente! ¡La que no quiera jugar, que se siente! ¡Vamos, vamos! ¡Que le tienen 30! ¡La que no quiera jugar, que se siente! ¡Así de sencillo! ¡Y a cambio, si no quiere jugar! ¡Dejala que salva! Siempre que salga de otra niña, hace mejor. ¡Están a 13! ¡Por la madre es que corren! ¡Que van a tener todo lo que sea! ¡Exacto! ¡Si! ¡Los que le están un ratito, tal vez, no se las pongan! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡¿Qué es eso?! ¡Sáquenla de ahí! ¡No, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que nunca me he jugado, ¡coñazo! ¡Vayase, váyase! ¡Vayase, váyase! ¡Pero búsquela! ¡Mira! ¡Sáquenla de esa chica que no quiere hacer calla! ¡No, ya lo llamé y no me contesta! Se me rio que era yo y me colgó. Se cayó sola... Están jugando como que nunca han jugado fútbol. ¡Vamos! ¡Vamos, Malaria! ¡Vamos, Malaria! ¡Vamos, Malaria! ¡Es tuya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Malaria! ¡Vamos, Malaria! ¡Vamos, Malaria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yoselin a correr para ganar! ¡Vamos, el otro, no perguen el otro! ¡Vamos, Malaria! ¡¿Qué fue?! Ella sola tiene que hacerlo porque no le ayuda. Mariano, Mariano. No puedes ir el niño, que lo despeje. No te llevo un nivel fácil. ¡Vamos, vamos, Jocelyn! ¡Venga, mamá! ¡Ahora, que salga! ¡Jocelyn, presionen! ¡Jocelyn, mamacita, vamos, mami! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Vamos! ¡Más, a ver! Después le damos café. ¿Cómo es? ¡Basay! ¡Vamos, Jocelyn, vamos! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Vamos, Jocelyn! Como que nunca ha jugado Genesis al fútbol. ¡Venga, venga, venga! ¡Vaya, viste! ¡Viste, Jocelyn! ¡Oh, por fin! ¡Escucho, creo que Jocelyn! ¡Escuchando lo que ustedes dijeron! Él lo vio, miró que era yo y lo abrió. Y cerró después. Oye, pues, ¿no está corriendo? ¡Mete el hielo, no estoy muriendo! Yo sé que a ella le está saltando el aire, porque a ella la sientan y la ponen a respirar. La cosa es que no quieren marcar. ¡Bájela! ¡Bájela, Jocelyn! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Vaya, Jocelyn! A otro Air kinder coming. ¡Vamos, Jocelyn! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Salme, J pesticides! ¡No le déjame! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Vamos, Jádra! Coño, él como que nunca me ha jugado al fútbol, coñazo. ¿De esa manera estamos jugando? Yo creo que la gente está enfermita. ¿De qué? ¿Si está enferma? ¡Ella sí! ¡Deja de la casa! ¡Ven a la casa! ¡No! ¡Los amos! ¡Ay, Dios mío! ¡Juntito! ¡Esto es todo el pezco! ¡Vamos a dejar mi pelo! ¿Cómo lo hacemos así? ¡Nos vamos a arrancar a todos los peces! ¡Una! ¡Párala! 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 ¡A la mitad! ¡A la mitad! ¿Se nace la muchachita? ¡No! ¡Muchas caballerías! ¡No! ¡Cheli, cheli! ¡Vamos,arelhe! ¡Vamos,��록intos! ¡Salva! ¡Vamos,anecí, vámonos, Tesi, vámonos! ¡Véte a la puba! ¡Véte a la futures! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Sale! ¡Sálga, salga, mamita! ¡Sálga! Tranquila, 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 tranquila. ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! ¡Quítasela, quítasela! ¡Síganla, que ella es lo mejor que usted! ¡Síganla, que ella es lo mejor que usted! ¡Así mismo, Andrea! ¡Así mismo! ¡Muy buena, Karen! ¡Muy buena, muy buena! ¡Sale, ¿qué te gusta? ¡Sale, sale! ¡Uy, uy! ¡Cierre! ¡Bravo, Mariana! ¡Párenla! ¡Controles! 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 ¡No controles! ¡El balón! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Váyase! ¡Corre! ¡Corre! ¡Quítenla, quítenla! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, va! ¡Vaya, similar! ¡Vamos, services! ¡Vaya, Vaya! ¡Vamos! ¡Vaya, Váyanse! ¡Vaya, Váyanse! porque no te instanazan. ¡Pero, hijasico, sígala! ¡Colazo! ¡Que mola, fai! ¡No lo canten, no lo canten! ¡Va duro, va duro! ¡Sualga! ¡Go, go, go, go! ¡Sígala, sígala! ¡Sualga! ¡Vamos, Karen! ¡No lo hizo usted, eh! ¡Sualga, salga, salga, salga! ¡Sualga, salga, salga! ¡Ságanla, que se levante! ¡Déjala, con la otra! ¡Mariami! ¡Vamos! ¡Sualga! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Se quedó, cabía, le dio tiempo a Génesis para que saliera! ¡Vaya! ¡Que me ayude alguien, que la ayude! ¡Suba, suba, 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 suba! ¡Vaya! ¡Hagli, va segura atrás! ¡Hagli, va segura! ¡Vamos, 14! ¡Ya! ¡Génesis! ¡Presione! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Maite! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos, Valeria! ¡Que no la pueden coger! Mariana, ¡viva! Mariana, ¡quieta, quieta! Mariana, ¡quieta! Pero si, si, ¿Vas a las mías? ¿Cómo a sacar a Ana? ¿Ah? ¿Algo le va a decir? No, no, ¿cómo a miel? Están perdidas, ¡están perdidas! A Azli fue que sacó droga. ¡Querrida, querrida! ¡Querrida! ¡Vaya! 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 ¿Por qué tengo agarradas las manos? ¿Qué dice? ¿Qué dice güey? ¡Eso no se sale! ¡Eso no se sale! ¡Eso no se sale! ¡Eso no se sale! ¡Qué cobroso! ¡No! ¡Fue una jugada! ¡No tiene que robar la jugada porquita! ¡La pagaron por aquí! ¡Sale! ¡Ay! ¡Ya me deje! ¡Vamos, mía! ¡Segura, Sheila! ¡Segura! ¡Salga! ¡Marcala, pues! ¡Segura, ¡Vaya! ¡Mía! 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 ¡Vaya! 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 ¡Vamos a los faras de Greenwood! ¡Vamos a los faras de Greenwood! ¡Váyase, Mariana, váyase, hija, váyase, váyase! ¡Vamos! ¡Vaya ese hijo! ¡Vaya ese Maite! ¡Vaya, vaya, vaya Mariana! ¡Vaya Valeria! ¡Vaya Valerita! ¡Vamos Valeria! ¡Las son las vengan! ¡Las son las vengan! ... ... ¡Juez! ¡Córneo, córneo! ¡Esto es el suyo! ¡Cabeza! ¡Abranse! ¡Salgan, salgan mamacita! ¡Salgan! ¡Pégale, gente! ¡Pégale, gente! ¡Pégale! ¡No sé quién es eso! ¿Qué le pasa? ¡Ahora, Karen! ¡Tú y a Karen! ¡Sube, Karen! ¡Vaya, Karen! ¡Suba, sube, Karen! ¡Vaya, Karen! ¡Suba, Karen! ¡Sube, Karen! ¡Sube, Karen! ¡Métase de alto! ¡Vaya, yo, Celín! ¡Vaya, Gracielín! ¡Sigue, Gracielín! ¡Karen, tíntesela! ¡Maité! ¡Buena, Maite! ¡Sácalo, sácalo! ¡Aimito! ¡Maité, querida! ¡Maité! ¡Vaya, Chilín, Chilín! ¡Eres, chilín! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Maité! 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 Salga, salga. Salga, salga. Salga, salga. Salga, salga. Salga, salga. ¡Oh, my God! ¡Qué mala suerte! ¡Oh, yeah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Chayla! ¡Qué mala suerte! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Era más fácil que entrara que saliera! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué mala! ¡Ojalá que no nos perdamos! ¡Salga! ¡Salde! ¡Vamos, man! ¡Vamos, man! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bandos! ¡Vamos, mami! ¡Vamos! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Suelta! 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 ¡Tranquilas, tranquilos! ¡Tranquilas, tranquilos! ¡Tranquilas, tranquilos! ¡Tranquilas, tranquilos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Let's go! ¡Venga, niña! ¡Juro! ¡Venga, niña! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La punta, la punta... ¡Cólo! No... Segura, segura... Pa' dónde voy, yo... Busque lateral, búsquete lateral... Lateral, lateral... ¡Sola! ¡Eso! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Eso! ¡Mejor! ¡Muy buena! ¡Eso, niñas! ¡Así es! ¡Así se juega! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Bájale! ¡Segúrame! ¡Eso! 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 ¡Venga! ¡Bájale! ¡Uuuh! ¡Ah, garantizo! ¡Venga la panela, periodista! ¡Uf! ¡Mamacador! ¡Gracias por ver el video!